Buenas noches gente, bienvenidos y bienvenidas al canal de Silvia, a mi canal, vuestro canal y bienvenidos al episodio número 4 de Valiant Hearts, The Great War ya sabéis, los episodios 1 de julio de 1915, Reims, Francia ya sabéis, tenéis los episodios anteriores en la cajita de descripción altamente recomendable, por favor, verlo porque si no, no vais a seguir bien la historia ¿Habíamos conocido a Ana? vale, que eso va no vamos a poder, amable señor vale, 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 vale Monos de trabajo, casi toda la fuerza de trabajo masculina Había sido movilizada al frente Pero la producción debía seguir Las mujeres ocuparon los puestos de los hombres en las fábricas Y en otros trabajos tradicionalmente masculinos Por un salario inferior Algunas incluso tenían cargos de responsabilidad Y participaban en la toma de decisiones Este nuevo rol cambió el estatus de la mujer en la sociedad británica Pero estamos en Francia, ¿no? A ver cómo afrontamos esto El bote, bien Vale O sea que aquí bajamos Nos subimos A ver cómo lo hacemos Pero ahí no llega Ahí no llega, Pipo Vale Algo tenemos que conseguir Ya voy, amable señor No, 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 no Alem Little ¡Vide! ¡Vaun os no! ¡Muy! ... ... ... ... Merci vous... Merci, monsieur. ивy! Lleva! Merci, Uant. Vale, vamos a coger esto primero, pero claro, no alcanzamos tampoco. Joder, no sé qué hacer, qué de gente. No puedes coger esto, coge esto, anda. ¿No? Joder, ¿dónde he dejado? A ver... Economía española. Superado el impacto negativo inicial, la Primera Guerra Mundial produjo un gran despegue económico en España, gracias a la declaración de neutralidad. Los países beligerantes necesitaban alimentos, armas, uniformes, metal y carbón. Además, la competencia extranjera desapareció. El crecimiento fue notable, sobre todo, en las industrias del sector textil catalanas, la minería del carbón asturiana y la siderurgia vasca y la agricultura de cereales. Crecieron también la industria química y la construcción naval por la seguridad que proporcionaba viajar o transportar mercancías en barcos con bandera de un país neutral. La catedral de Reims, la ciudad de Reims, sufrió grandes pérdidas durante la guerra. El 19 de septiembre de 1914, los alemanes prendieron fuego a la catedral cuando se retiraban. Además, al estar tan cerca de la zona del conflicto, fue bombardeada por cepelines y cañones. Durante los bombardeos, la estatua de Juana de Arco, situada frente a la catedral, perdía una mano antes de ser desmontada y almacenada en las catacumbas. Al finalizar la guerra, solo quedaban 1.500 habitantes en Reims. ¡Qué bestialidad, de verdad! Máscara de gas antigua Aunque las máscaras de gas se usaban mucho más en el frente, los civiles también disponían de ellas. En ciudades francesas cercanas al frente, como Reims, eran de uso común. Este antiguo modelo fue uno de los primeros. Se trataba de una compresa de algodón empapada en una solución neutralizadora, que se aplicaba en boca y nariz similar al velo negro británico. ¡Anda! ¡Si me he morido! ¡Anda! Folleto publicitario. Mientras avanzaba la guerra, la vida en casa continuaba. Y las marcas seguían anunciando sus productos. Por supuesto, se usaba a los soldados como reclamo para aumentar las ventas. Este folleto anuncia bonos de guerra para ayudar al gobierno a financiar el esfuerzo bélico. ¡Oh, gracias! ¡Cuidado! ¡Mierda! Tenemos que repetir. Yo creo que si lo has cogido, ya lo has cogido. Esto ya está. Vale. Eso lo ha guardado. Vale, pues esto si lo has cogido. Vale, pues esto si lo has cogido. Certificado de madrina de guerra para subir la moral en el frente, se creó a principios de 1915 en Francia una asociación para prestar ayuda y consuelo desde fuera de las líneas a los soldados en familia cercana. Las madrinas de guerra enviaban cartas y paquetes formando estrechos vínculos con sus ahijados al frente. Bueno, mira. Vámonos. No sé si voy a necesitar eso, pero vámonos. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. ¡Claro! ¡Zépio! ¡Zépio! ¡Así, pio! ¡Sil vous plait! Ahora. ¡Sil vous plait! Maquinilla de afeitar. La maquinilla de afeitar se inventó a principios del siglo XX y afeitaba con mayor fiabilidad que las cuchillas de los barberos. En 1917, las maquinillas de afeitar eran un artículo habitual en el Makuto del soldado estadounidense, pues se había comprobado que las máscaras de gas protegían mejor una cara afeitada. Vale, yo creo que aquí entonces está todo, ¿verdad? Bien, pues vámonos. Vale, ¿ahora qué hacemos? Eh, Walt. Walt. Y ahora como bajo, ¿tú? Ah, vale. Primero bajo yo y luego lo sumo. Ante esta etapa espérata, quí Вы и Justine. En moimagen, bir 눈 Wattenige, modalidadDJ. Hayitti. Hola, Соверш locations y un oto Хорош tile. Venga, vamos Nosotros con nuestro cucharón Ahora sí que sí ¿Qué pasa? ¿A dónde ha ido el perro? Coño Vale, supongo que puedo redirigir aquí el asunto Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Cómo lo hago? Ah, vale, que está ahí el perro, calla Va, va, va Ah, va, va ¡Más! ¡Logos! ¡Comange! ¡Vorwardz, Más! ¡Pero qué pesadito el baroncete! Ay, se ha quedado ahí el bus Vamos, Freddy Bueno Coño 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 ¡Gracias! 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 6 de septiembre de 1914, París, Francia. ¡Tú, Palomo! Tintero, el bolígrafo de punta redonda no se inventó hasta los años 50-60. Por eso los soldados usaban plumas o plumines para escribir cartas. La tinta se vertía en un tintero en el que había que mojar a menudo la pluma o plumín para poder escribir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Los alemanes a las puertas. En septiembre de 1914 los alemanes habían avanzado hasta situarse a 30 kilómetros de París. El gobierno había huido a burdeos y daba por hecho que París iba a caer. En el norte, la mayor parte de Bélgica estaba ocupada, pero 75.000 soldados liderados por el rey evitaron que Ypres e Iser cayesen en manos alemanas. Taxis al Marne. El 6 y 7 de septiembre de 1914 el general Galieni requisó 630 taxis parisinos para transportar rápidamente a las tropas al Marne. Aunque el transporte de soldados no fue muy numeroso, 44.000 en total, un 3% de los efectivos desplegados para la batalla, la decisión tuvo un gran impacto en la opinión pública y se convirtió en una muestra de solidaridad para el país. La contraofensiva del Marne salvó a París de la ocupación alemana. Sí, hasta la Segunda Guerra Mundial. Correa de reloj rota. Una correa de reloj rota por la manivela de un motor. Antes del desarrollo del encendido con batería, los automóviles se encendían girando una manivela. Cuando el motor arrancaba, el operador tenía que soltar la manivela con cautela, porque ahora la movía el motor y podía causar un terrible accidente. Joder. Periódicos. Los periódicos eran la fuente principal de información. La radio por tubos estaba empezando a usarse y la televisión no existía. Además de las noticias locales y nacionales, aparecía una nueva sección en los periódicos dedicada a las noticias del frente. Algunos periódicos también publicaban listados diarios de prisioneros y caídos en guerra. Vale, pero... Pero este sí. Vale, y este es triángulo. Este iría... Este... Agua. Necesito agua. Pero para el agua necesito un recipiente. ¡Aquí! ¡Quim, quim! ¡Eh! ¡Quim, quim! Tranquil. 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 De esto me acuerdo, era súper chulo. Molita al giro. 들어�ívなんですe. Thank you, madame. Gracias, Madame. ¡Hala! ¡Vámonos todos! ¡El tráfico en París! ¡El tráfico en París! Bueno, me los he tragado a todos. No me he dejado ni uno. Pero bueno, ¿qué están lanzando de verdad? Esto me va a dar copyright todo, claro. Vaya, hombre, justo al final. No me fastidies. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 7 de septiembre de 1914. Los taxis transitaron toda la noche. Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente. Cuando Ana llegó a su destino, descubrió la terrible verdad con sus propios ojos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Vas-y! 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 ¡Voy! ¡No, no, no! ¡Voy! ¡No, no! Pues he fallado una y no puede ser eso. Pasaron siete meses. Movida por la compasión, Ana se entregó. En cuerpo y alma, a curar a los heridos y a los enfermos. Cada vida salvada era otra pequeña victoria sobre la guerra. No obstante, el conflicto se intensificó. Qué frustrante debe ser, ¿eh? Estar en una guerra de ese estilo, de verdad. El 22 de abril. ¡Eo! ¡Cúmelo! ¡Cúmelo! La hecatombe. Durante los primeros tres meses de la guerra se sufrieron grandes pérdidas, siendo el 22 de agosto de 1914 el día más sangriento de todo el conflicto. Los heridos fueron muchos más de los previstos y los servicios sanitarios del ejército no daban abasto debido a la dimensión que adquirió el conflicto. ¡Enfermeras! ¡Ole, las enfermeras! ¡Ahí estamos! Las enfermeras eran los ángeles de la gran guerra. En su mayoría voluntarias reclutadas por la Cruz Roja, el ejército o el servicio de ambulancias estadounidense, trabajaban largos y tediosos turnos en hospitales del frente y al otro lado de las líneas. Desempeñaban el papel de cuidadoras, madres y confidentes. Suelen aparecer en los libros de memorias de soldados y en algunas ocasiones era su única compañía antes de morir. La mayoría fueron desmovilizadas al finalizar la guerra. En España se oficializó la profesión en 1915 aparada por la Cruz Roja y la reina Victoria Eugenia. ¡Ole ahí en la enfermería! ¿Otra vez? Diarios. Vale. 7 de septiembre de 1914. La situación aquí es terrible. Ayer estaba tranquilamente en mi apartamento y ahora estoy en el infierno. Hay muchos muertos, muchos jóvenes han perdido la vida. Esta mañana he podido salvar a un soldado, pero muchos otros necesitan atención. Mañana intentaré aproximarme al frente para ayudar a los más necesitados. Carl está vivo. Le he visto mientras volaba en un cepelín dirección sur. Mañana junto a Ana y Freddy vamos a ir a buscarlo otra vez. Esos malditos proyectiles que se acaban conmigo. No pienso rendirme ahora que estoy tan cerca de mi objetivo. Por lo visto su líder se llama Bondorf. Voy a dar con él. Para mí los demás no son más que peones en este juego. Esta mañana en Ypres, Bondorf nos ha ordenado capturar a un científico. El ejército está interesado en sus investigaciones y dicen que puede ayudar a los alemanes a ganar la guerra. Parece un buen tipo, pero no es fácil averiguar algo más sobre él. Está continuamente vigilado por orden expresa de Bondorf. No hay un solo día en el que no piense en Marí y en mi pequeño Víctor. Ya hace ocho meses que no los veo. ¿Los echo tanto de menos? Los alemanes han invadido Orsa en Mijiel. Por suerte las tropas no han ocupado la granja. Me he escondido en el sótano con Víctor. Vale, esto ya lo habíamos leído. Una sierra. Calcetines engrasados. Los calcetines empapados en grasa refinada y cubiertos con formol eran la forma más efectiva de combatir el frío, la humedad, la congelación y otros males. Eso era al menos lo que hacían creer a la gente. Por muy eficaces que fueran un par de calcetines bien secos, sería siempre el mejor amigo de un soldado. Eso está claro. ¿Qué, vieron? Para que nunca. Para que nunca. Bueno, pues ya está. Amputado un brazo. Divertido. Vale, por ahí no podemos ir. Tenemos que salir. Ya se necesita agua. Agua tenemos aquí. No sé si... No. Una muleta. Una muleta. Alguien tendrá frío. Ya sabemos que aquí está la bufanda. No me voy a ir a la mujer. ¡Supérselo! Eso que hay restos de metralla de un proyectil que contenía balas de plomo. Dependiendo de sus parámetros, el proyectil podía explotar al contacto con el suelo despidiendo su contenido. O en el aire, causando más destrucción aún. Vale, pues por aquí ya no se puede avanzar más. Voy a ir. Plato de campaña con agujeros. Los dos platos de este juego tienen agujeros. No era práctico para comer, pero podía salvar la vida al soldado. La bolsa de plato de campaña se llevaba a la altura del riñón. Al explotar un proyectil, este plato retenía la metralla abrasadora que salía disparada. Algo quería al soldado, pero le permitía seguir vivo. Los platos de campaña se ennegrecían con humo para que no brillase el sol. Carta de un soldado prusiano. 6 de septiembre de 1914. Querida hija, estamos avanzando por la campiña francesa. El paisaje es hermoso. Preferiría estar disfrutándolo contigo antes que matando a gente. Pienso en ti a todas horas. Tu padre Wolfgang. Joder, vaya carta, macho. Engañar a la niña, por Dios. Engañar a la niña, por Dios. Esto nos vale para el soldado de aquí. ¡Voy para aquí! ¡Yo no me necesito! Vale. Esto es el pañuelo que había en el otro lado. Para este el pañuelo. O la bufanda. Pero claro, necesitamos... Peine para piojos. Peine para piojos. Los soldados solían narrar su batalla perdida contra piojos y ratas en las trincheras. Aparte de los polvos para piojos, la única prevención para era este peine dentado de metal. Cuando los soldados tenían permiso para salir de las líneas, recibían friegas de agua caliente y escaldaban su ropa o les daban un uniforme nuevo. Joder, vaya tela, macho. ¿Cómo hacemos lo del pañuelo? Lo que solo nos falta este. Aquí no hay nada, ¿no? Necesitamos algo para coger ese pañuelo. Pero no tenemos nada. Bueno, podemos mover. Muévelo. Mueve el árbol. Bueno, aquí hay algo. Vale, lo último que nos quedaba. Manual de enfermería. El esfuerzo bélico exigió de repente un amplio cuerpo de médicos y no había suficiente personal cualificado. Empezaron a publicarse y distribuirse manuales que sirvieran a los voluntarios para practicar. Los manuales proporcionaban un sinfín de soluciones prácticas a los problemas médicos y logísticos en el frente, tales como la manera de entablillar o cómo hacer una camilla utilizando rifles y sus correas. Vale, ¿y qué hago aquí? No tengo nada para lanzar. Este no me puede ayudar. Por aquí no habrá nada, ¿no? Aparte de la carta que hemos encontrado. Ya, pero necesito... No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. ¿Y de aquí no puedo coger nada? Oye, ¿tú me ayudas? Porque esto no, ¿no? Ah, sí. Ahora sí, que sí. Joder, vaya carrera nos estamos dando. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Genial. Genial. Mucho lado alemán, ¿no? No, 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 no. Los oficiales franceses hablaban de Bélgica. El ejército alemán se disponía a probar un arma nueva cerca de Ypres, la ciudad de Ana. ¡Papá! Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro. A las afueras de la ciudad, los aullidos de las sirenas recibieron a Ana. El gas mortal ya estaba aquí. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí y llevamos un buen tiempo grabando. La verdad es que está muy, muy interesante. No duraba mucho el juego. Al ser de puzzles y demás, pues no lo pueden alargar. Quedaros hasta el final del juego porque de verdad merece la pena. Ya sé que hay mucho que leer, que a lo mejor hay gente que no le gusta. Pero creo que la lectura es muy amena, que tampoco es mucho. Y que es más, te informa de cosas muy interesantes y que te ponen en perspectiva de lo que es una guerra realmente. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Mañana volveremos o pasado, no sé qué día publicar este vídeo. Y un besote muy, muy fuerte. ¡Chao, chao, chao!